Bueno amigos, un saludo a la gente buena que sigue en Ceremonos Deportes. Se fue la luz. No, está bien, está bien. No tenés luz propia. Tú eres un gastro. Tú eres un gastro. No, no, dilo ahí, dilo ahí. Bueno, estamos aquí en esta última semana del año con Gastón y Andrés para dar los premios a Andrés Gastón. Pero Jorge, te voy a decir la verdad. No tenías que haber avisado, veníamos de traje, veníamos de gala, noche de premio. No, pero somos, me has dicho que es una persona humilde. Aquí está, este es tu traje. Esta es tu verdadera piel. Es verdad. Ese pulo que he visto está bonito. Oye, vamos a empezar. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Saludos a la cámara. Saludos a la cámara. Saludos a los hombres. ¿Cómo se llama el amigo en Chile? ¿Cómo se llama? Gabriel. Gaby, yo sé que tú estás viendo a Chile. Saludos. Y feliz navidad. Señores, vamos a empezar por la categoría peleador del año. Aprovecho para decir que esta es gracias a mis amigos de Las Vegas Five Show, que siempre que voy para Las Vegas, es un lugar espectacular para comprar. Se vale, se vale. Más allá del chivo. Si van, se vuelven locos. Pero Pauli, ¿no? De memoria de él, sí. De la idea de Pauli. Ah, Bruce. Be water, my friend. Bruce Ali. Pero realmente es muy buena Las Vegas Five Show. Si van, se vuelven locos. Las Vegas Five Show. Cuando van de ahí, arrasa. Porque tiene... No, son... Tiene de todo, o sea... No, es impresionante. Peleador del año. Para ustedes, ¿quién fue el mejor peleador del año? Camaruzman. Camaruzman porque venció... Tuvo tres peleas. Gilbert Bung, Jorge Masvidal y Bobby Covington. Peleones. La de Covington fue un peleón. La de Masvidal agarró al ablachento y le tiró tremendo nocaut. Para mí, el nocaut inclusive del año. Ahora. En cuanto a importancia, pelea de campeonato. Y a Gilbert Burns sabíamos lo peligroso que era. Le aguantó el golpe del primer round que por poco lo noqué. Y vino y después lo terminó, lo finalizó. Para mí, el peleador del año. Tres victorias de campeonato. Se reafirmó siendo el mejor libra por libra. Demostró que aparte tiene bien puesto para recuperarse y venir y ganar. Y a un amigo. Pero hay que dar una mención a Brandon Moreno. Yo tengo que dar a Brandon Moreno por conseguir el título. No, pero ya. Yo entiendo. Y me voy a adelantar. Yo entiendo. Y Brandon Moreno no tiene un mérito a nada. Pero, es más, que pudiéramos hacer dos menciones. Porque yo creo que también el espacio latino es importante. Porque quizás no vaya a ganar, como él dice, mención para Brandon Moreno. Quizás no vaya a ser el peleador del año para muchos. Pero es decir, bueno, pero de los latinos, el mejor es este. Claro, es imposible. Ah, espérate. Por encima a Oliveira. Por encima a Oliveira. Oliveira se hace campeón del mundo. Es cierto. Contra Chandler y después. Eso es un grave error mío que dejo a los brasileros afuera de Latinoamérica. Es un grave error. Pero, claro. Pero es tema del... Tendría que decir el lenguaje, ¿no? El lenguaje de habla hispana. Exacto. Está mal, está mal. Exacto. Es un error mío siempre. Peleadora del año. ¿Quién es la mejor mujer del año? No, yo tengo que poner a Juliana. Sí, Juliana por lo que logró. Logró lo imposible. Pensé que iba a matar más en desacuerdo. No, pero logró lo imposible. No, no, no. André, André. Raúl Namayunas es tremenda peleadora, Jorge. Dos victorias sobre Sean Whaley. Pero si hoy mirás, mirás para atrás todo lo que pasó en el año y decís MMA femenino, ¿en quién pensás? Pensás en Juliana Peña. Como en su momento, hoy decía, Ronda Rousey era la mejor de todas. Porque te tiraba el piso y te sometía en el primer round. Era la mejor técnicamente. Técnicamente, capaz que hay hasta mejores que Ronda Rousey no me ayunas. Pero logró lo imposible, Jorge. Mira, mira, mira que llegó, mira que llegó. Croqueta, café, café con leche. Pequeño. Jorge, pero tiene mucha vergüenza. ¿De quéño o de queso no tengo? De guayaba y queso, entonces. Logró lo imposible. Y eso vale oro. No le iba a decir nada, pero faltaba lo tejido. Logró lo imposible. Entonces yo creo que es Juliana. La pelea del año. ¿Cuál es la pelea del año para ustedes? La mejor pelea. Para mí la mejor, porque tuvo drama. Yo ya lo hablamos esto con Andrés, yo sé cuál es la de él. Fue la de Volkanovski contra Ortega. Porque fue un peleón y estuvo cerca de someterlo a Volkanovski. Yo sé cuál es la pelea de Andrés y me encantó esa pelea también. Sobre todo el primer round. Pero yo no vi drama. Para mí que, para que una pelea sea una gran pelea, tienen que estar los dos a punto de ganar. Por lo menos en algún momento los dos a punto de ganar. No, yo me voy con Gagey Chandler. Ok. Acción de principio a fin. Como él decía, en la de Volkanovski contra Ortega, la sangre dice mucho. Y ver el rostro de sangre de Brian Ortega, era wow, impactante. Por poco lo somete en dos ocasiones, pero de ahí en adelante no tuvo más chance. Ningún otro chance. Mientras que Justin Gagey contra Michael Chandler, creo que fue, sí, se fuimos a cerrar. Y sí tuvo drama. El upper que le mete Gagey a Chandler, donde dijimos, lo noqueó. Y logró sobrevivir cuando le toma la pierna. Fue una tremenda pelea. No te la quiero ganar, pero para mí fue a tres rounds. Esta fue a cinco. Pero entonces, digamos, la mejor pelea del año tiene que ser a cinco rounds. Tiene que ser de campeonato o pelea estelar. No, no. Tampoco me decís los condimentos que tuvo la tuya. Yo te doy los condimentos que tuvo la mía. Pero estamos subestionando. Claro, entre round y round. Cuando se para Ortega, todo ensangrentado. Y la gente se pensó que no se iba a parar. Que la pelea se había terminado. El estadio se volvió loco. Todo el mundo en el T-Mobile. Bueno, y yo me voy al otro lado. A mí me da mucho, y te lo digo, y he narrado muchos estadios. Pero lo que yo vivo y lo que yo viví en la pelea de Gagey a Chandler, cuando fue el tercer asalto, cuando terminó el primero, y vi en el Madison Square Garden completamente de pie, aplaudiendo a dos guerreros, significa mucho. Y más emotivo para mí es estar dentro del Madison Square Garden narrando, y lo digo, que en el T-Mobile. La vibra y la energía. Yo soy un hombre de energía. Y la energía que se siente en Nueva York, en el Madison, la meca, y conociendo las figuras que han pasado por ahí, yo creo que es totalmente diferente. Otra mención especial también el tercer round de Baeza contra Ponsinibio. Para mí se fue el mejor round. Baeza Ponsinibio. El tercero. Billy Guarantilo contra Sheen Burgos. Más Holloway al principio de año contra Qatar. Contra Qatar. Más Holloway contra el Pantaro. Más Holloway ahí Rodríguez. Contra Falterra. Eso también quizás tuvieron uno de los mejores round. Men. Este año fue espectacular. Y es para mejores, es justo, es justo. El que sea fanático de Matt Holloway, te va a decir, la pelea del año fue Holloway contra Pantera, y es válido. Es válido. El que sea fanático. Subjetivo. Me entiendes, claro. Nocaut del año. Yo dije ya, Usman contra Mamidal, la derecha que hay en Jacksonville, estabas tú ahí. Por lo que significa, por el rival, por lo que estaba en juego, pero a mí, nocaut bonito, el de la jaula de Mamondes. Faltando 5 segundos para que termine la pelea, 8 segundos para que termine, no sé, 10 a los subos. Un giro espectacular, lo conecta. Nocaut, 50 mil dólares, la mejor victoria de la historia del MMA chileno. Y mandamos saludos a Gabriel, que dijo, el de Prochazca también, ¿no? Que fue con un giro, ¿no? A Dominic Reyes. Reyes, sí, tremendo también. Sumisión del año. Y rapidito ya va, el de Sanjéguen fue este año, ¿no? Ah, la patada y la patada, sí, claro. Fue este año también. Y Chito Vera también, la brutal, es muy difícil. Chito Vera, ¿no? Tremendo nocaut. Está bien, el maestro. No, no, pero no tiene vibro especial. Bueno, si no lo siente, él no lo siente. ¿Qué tipo peleador? No, no, pero hablamos de historia, Jorge. No, no, el Garten es el Garten. Es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. A ver. Para el MMA, porque el MMA era en Nueva York ilegal hasta hace pocos años, sí hubo grandes peleas, ahí hubo grandes peleas de McGregor, la de Masvidal contra Díaz, pero creo que hay muchas más historias en el MGM Grand para el MMA. Pero es que yo no, la historia para mí la escribe el sitio también por todo lo que ha pasado por ahí, desde conciertos históricos. Por darte un ejemplo, yo soy fanático de la salsa. La Fanny All-Star se presentó ahí cualquier cantidad de veces y lo llenó. Saber que cantó Dr. Laboa ahí, o saber que ahí, no sé, peleó Mohamed Ali, o saber que ahí los Knicks en su momento jugaron y tuvieron tremendas temporadas. A mí me tocó hacer esquina de muchos lugares, en el MGM Grand, en el T-Mobile Arena, pero la que más me emocionó fue la final de PFL en el 2019, el 31 de diciembre, en el Madison Square Garden, y el argentino Miriano Sordi, el Cordobé, ganó un millón de dólares. Yo estaba en la esquina. Si ven esa pelea, salto de la jaula, salto para adentro. Salto para adentro, de la emoción que tenía. Me agarró el millón y me tiró. Su misión del año. ¿Quién sometió a quién? Hernández a Rodolfo Vieira, por lo que era Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira es como un jugador de fútbol, hacerle un caño a Messi. Eso fue lo que hizo Hernández. Nunca lo habían sometido a Vieira. Fue en febrero de este año, en el 258. Tremendo. Yo me quedo con la de Brandon Moreno a Figuereda. Mención. Oye, esa era otra, fue tremendo en Phoenix. Esa y Charles Oliveira ahorita contra Poyer también. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado. ¿Sabes por qué? Porque dirán, bueno, y la de Amanda a la de Juliana Amanda? Estaba noqueada. Ella estaba noqueada. Ella entregó el cuello que estaba noqueada. Por lo que significa Rodolfo Vieira para el deporte, para el chuchistu en MMA, es tremendo. Es como someter a Jacaré o a Demi Amaya. Wow. Señores, acá vamos a entregar los premios a Andrés Gastón. ¿Qué premio? Rápido, vamos, vamos, voy a cambiar. Este es el premio. Tienes croquetas. Tienes croquetitas. Vamos a cambiar y vamos a preguntarle rápido. Pimpón de preguntas. ¿Su misión del año? Me voy con Oliveira a Gage, a Podrieg. Creo que el título es tremendo. ¿Nocao del año? Nocao del año, me voy con Mavidal y Camaro. Camaro fue, yo estaba ahí, me levanto en peso. ¿Pelea del año? Pelea del año, me quedo con Chandler y Gage. ¿Peleadora del año? Peleadora del año, me quedo con Ruzna Mayuna. ¿Y peleador del año? Peleador del año, me quedo con un partido entre Camaro y Chávez Oliveira. ¿Entrenador del año? Entrenador del año, Trevor Whitman. Creo que tuvo este año de Whitman. Sí, sin duda. Tres victorias en la misma noche, una locura. Así que señores, sigan Cerebro en los Deportes porque el año que viene Andrés y Gastón van a estar con nosotros.